Bueno, hablemos de salud, ¿le parece? Y de este tema que es tan importante, obesidad y el COVID. Es por eso que la doctora está aquí con nosotros para hablar de este tema. La doctora Lourdes Montero, ¿cómo está, doctora? Bienvenida nuevamente con nosotros. Gracias, Nathalie, siempre por la invitación para poder ayudar a nuestro público a tenerlo más, más este tema, ¿no? No, y aparte informados, con esto que es tan actual, ¿por qué les afecta más a las personas que tienen sobrepeso el COVID? En realidad hay que ver la población que ahora está afectada por la obesidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, los últimos datos que señala el Ministerio de Salud, tenemos casi un 36% de obesidad. Y esta obesidad va compartida desde los 5 años hasta los 60 años. Y hay un porcentaje que ahora es mayor de un 35% que tiene la población obesidad. Y un 25% de que la población está con sobrepeso de 5 a 18 años, ¿no? Y bueno, lo demás se va dividiendo. Y esta obesidad no solo viene acompañado con el tema, vamos a decir, de la grasa extracorpórea, la que vemos por fuera, ¿no? No, sino que también por dentro hay grasa extracorpórea y esta va asociada con dislipidemia, con problemas también de la presión, problemas cardiovasculares, además de eso, problemas metabólicos, que son problemas, por decirte, resistencia a la insulina, diabetes. Y bueno, esto con el tiempo te van llevando otras... Eso significa que este porcentaje de personas es un grupo de riesgo frente al coronavirus. Exactamente. Y estamos hablando de un 35% en Bolivia. ¿Quién encabeza hoy por hoy la obesidad? Antes estaba La Paz en primer lugar. Generalmente son los departamentos del interior quienes tienen menos estatura, sobre todo, y que obviamente tienen más sobrepeso. Está encabezando Oruro, seguido por Potosí, y luego por la ciudad de La Paz. Nosotros, el Beni, y nosotros estamos en un quinto lugar en la obesidad, ¿no? Entonces, es a ellos a que les afecta más cuando tienen coronavirus. Así es. ¿Eso por qué se da? Porque el metabolismo y por mismo lo que decía, todas las enfermedades que además el paciente tiene. Dislipidemia quiere decir que en el trayecto sanguíneo, en la sangre, también tiene restos de grasita, vamos a decir, para que se entienda, ¿no? Entonces, este paciente tiene un metabolismo y tiene una mayor aceptación al COVID. Vamos a decir, porque el virus es una partícula que en su envoltorio tiene grasa, ¿no? Entonces, estas personas deben cuidarse el triple al momento de salir y exponerse, y también con las personas que tienen contacto. Así es, clarísimo, ¿no? Las medidas, gracias a Dios, ya nuestra población, ahora los jóvenes, ya a partir de 18 años están recibiendo la vacuna. Entonces, es algo favorable. Sin embargo, no podemos descuidar todavía todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener, ¿no? Y más, obviamente, una persona con sobrepeso. Y ahorita que está tocando el tema de vacunación, ya se pueden vacunar las personas, las mujeres que se encuentran en etapa de gestación y también las mamás que se encuentran en dar de lactar. Así que, a partir de hoy, ya pueden acudir a vacunarse. Esto es algo muy, muy bueno a partir de los 19 años en adelante. Así que, cada vez, las embarazadas también a partir de los tres meses de gestación. Entonces, esto es muy importante porque ya pueden acudir a vacunarse casi todos los grupos de personas. Así es, que bueno, Natali, que usted lo aclare nuevamente para que la población acuda y nos ayudemos entre todos, ¿no?, a seguir esta batalla del COVID. Si una persona tiene a alguien con sobrepeso en casa con obesidad, ¿cómo puede hacer para cuidarlos? ¿O cómo podemos prevenir también llegar a este tipo de obesidad y que nos afecte de esa manera con el COVID? Que siempre nosotros la obesidad deberíamos manejarla en un grupo multidisciplinario, ¿no?, para poder ayudarnos tanto con nutrición, con la parte clínica. Y obviamente, los cuidados que tenemos que tener con este paciente serían como cualquier otro paciente, ¿no?, que tenga las medidas de biociduría más aún reforzadas cuando vaya a salir a hacer sus compras, sus necesidades básicas que tiene que hacer, ¿no? Siempre lavándonos las manos, mascarilla, es importante, ¿no?, que tenga este paciente. Lo mismo. Y evitar llegar a la obesidad, ¿verdad?, alimentarse bien, hacer ejercicio, para evitar complicaciones después que arrastra todo esto, ¿no? Así es, siempre es importante tener una buena nutrición, ¿no?, un poquito de ejercicio cardiovascular, dejemos el sedentarismo. Yo sé que esta pandemia obviamente nos permite, nos ha más o menos encerrado en un círculo en la casa y entonces más sedentarismo, pero podríamos hacer también en casa, salir a dar una vuelta, siempre teniendo las medidas de bioseguridad, ¿no? Bienísimo, gracias, doctora, siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros charlando de todos los temas. En pie de pantalla está el número de teléfono de la doctora para que ustedes la llamen para cualquier consulta. Así que muchísimas gracias, doctora, y la esperamos el próximo jueves con otro tema sin interés. Gracias, Nathalie.